Consejos efectivos para aumentar vuestros niveles de testosterona. El primero de ellos, levanta pesas. Levantar pesas, el ejercicio de fuerza es muy importante, no solamente para desarrollar una buena musculatura, sino también para la optimización hormonal. Levanta pesas, muy importante. Es más, si puedes hacer calistenia, te lo recomiendo encarecidamente. Es el mejor ejercicio para la optimización hormonal. Segundo consejo. La causa número uno de bajos niveles de testosterona en los hombres suele ser una deficiencia de micronutrientes o macronutrientes. Por lo tanto, el suplemento número uno que te ayudará a aumentar los niveles de testosterona no es el tributus terrestris, ni la mucuna pruriens, ni la superhierba de Asia. No, el suplemento número uno para aumentar tus niveles de testosterona es un simple multivitamínico. Porque lo más probable es que una deficiencia de micronutrientes, o sea, una vitamina o un mineral, esté causando esos bajos niveles de testosterona. En cuanto a macronutrientes, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Una dieta alta en proteínas te llevará a tener bajos niveles de testosterona. Y esto es una noción que le cuesta asimilarlo a la gente que lleva mucho tiempo en el fitness, porque nos han lavado el cerebro y nos han dicho constantemente de que necesitas consumir proteína, necesitas consumir proteína todo el tiempo para crecer, para ponerte fuerte. Y nunca en ninguna civilización ha habido una escasez de proteínas. Nunca. Además, tener, llevar una dieta hiperproteica no solamente le pasa factura a tu salud arterial, sino también el proceso. Estás afectando la ingesta, estás reduciendo la ingesta de los otros dos macronutrientes que son también muy importantes. Los carbohidratos. Una dieta baja en carbohidratos te llevará a tener bajos niveles de testosterona, ¿vale? Los carbohidratos son muy importantes. Es el combustible que te da la energía y también es el combustible que produce, que produce, que te ayuda en la producción hormonal. Entonces, descarta cualquier tipo de dieta ketogénica en donde se restringe la ingesta de carbohidratos para definirte. No hagas nada de eso. Por eso, los carbohidratos no te engordan si consumes carbohidratos de calidad, ¿vale? Hay que distinguir entre los carbohidratos malos y los carbohidratos de calidad. Los carbohidratos son muy importantes. No los restrinjas de tu dieta. No hagas ninguna dieta ketogénica ni absolutamente sana. No hagas nada de ese tipo. Tercer macronutriente muy importante. Grasas saturadas. Se han demonizado en la comunidad médica. Nos han dicho de que afecta a nuestra salud arterial también. Y eso no es cierto. Las grasas saturadas juegan un papel muy importante en la salud cardiovascular también y en la producción hormonal. Las grasas saturadas de calidad son aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla de pasto. Incorpóralas en tu dieta. Son muy importantes para la producción hormonal. Resumiendo, no tengas una dieta hiperproteica en donde sacrificas los otros macronutrientes como carbohidratos y grasas saturadas. No restrinjas tu consumo de carbohidratos. Nada de dietas ketogénicas. Y tercero, consume grasas saturadas. Las grasas saturadas es lo que forma, el colesterol es lo que forma las hormonas masculinas. La testosterona. Tercer consejo. Evita sentarte. Sentarte es el nuevo cáncer. ¿Vale? No solamente afecta tu salud, sino también tus hormonas, tus niveles de testosterona. Si trabajas en una oficina y permaneces sentado de 6 a 8 horas, incluso aunque después hagas tu sesión de gimnasio o tu sesión de artes marciales, eso no contrarresta el efecto negativo de haber estado sentado durante todas esas horas. Por lo tanto, te recomiendo que si trabajas en una oficina, que le digas a tu jefe que tienes un problema o algo y que por lo tanto tienes que permanecer de pie. O bien, ve alternándolo. Levántate cada X tiempo para mover tu cuerpo. Tu cuerpo está programado para el movimiento. Yo lo que hago, como suelo trabajar en casa, tengo un escritorio en donde permanezco sentado, pero también lo voy alternando en otro escritorio en donde tengo el ordenador a la altura de la vista para que no ejerza, para que tenga las cervicales bien, no esté ni mirando hacia arriba, hacia la pantalla del ordenador ni hacia abajo, sino que lo tenga a la altura de los ojos y luego permanezco de pie con el teclado en frente y lo voy alternando. Muy importante, sentar ese nuevo cáncer y afecta tus hormonas. Cuarto consejo que os puedo dar, iros a dormir antes de las 11, antes de las 12 de la noche. Muy importante, tu ritmo circadiano está programado en realidad para irse a dormir tan pronto baje el sol. Hace miles de años nos íbamos a dormir cuando el sol bajaba y todo oscurecía. Esto no es así el día de hoy. Entonces, muy importante irse a dormir antes de las 12. Además, ten en cuenta que en la fase REM, que es la fase profunda de tu sueño, de 12 a 3 de la noche, ahí es cuando se produce, se producen las hormonas más importantes, la testosterona y la hormona de crecimiento. Muy importante, ¿vale? De 12 a 3 es cuando se produce la magia. De hecho, si te das cuenta que las noches que tienes, que concilias bien el sueño y duermes bien, notarás que te levantas con trempera y eso es una señal muy positiva de altos niveles de testosterona, ¿vale? Entonces, vete a dormir antes de las 12 de la noche. A las 12 ya tienes que entrar, tienes que estar, tienes que tener ya un sueño profundo, ¿vale? Para que entres en la fase REM, que es donde se producen las hormonas, la testosterona y sobre todo la hormona de crecimiento. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Por último, te recomiendo también el anillo de Dios, que es el único remedio natural y homeopático para aumentar tus niveles hormonales de la manera más natural y segura. Básicamente es un anillo que te colocas en los testículos y con el poder del electrodinamismo lo que hace es aumentar el voltaje, aumenta la producción de las hormonas, de la testosterona que se da en las gónadas. Estás recibiendo, estás recibiendo un gran reconocimiento, está inspirado en el anillo blacoé y al aumentar tus niveles de testosterona ves beneficios en tu vida sexual, sobre todo mejora de erecciones, aumento de potencia sexual, mejora de bienestar. Lo recomiendo muchísimo. Voy a colocar un enlace en la descripción debajo de este vídeo si estás interesado. Sin más, te mando un fortísimo abrazo. Cuídate mucho. ¡Gracias!